hola amigos buenas noches les gustan los relatos reales de las fuerzas armadas de los marinos y militares si es así esta noche les voy a contar un relato impresionante el cual le ocurrió a un infante de la marina quien tenía vacaciones y se vino al estado de méxico a ayudar a su hermana con una mudanza la hermana vivía en san juan citraltepec en zumpango estado de méxico y se salió de allí porque era acosada por un brujo el cual la pedían matrimonio como mujer ella lo aborrecía y no lo quería porque ella era viuda por desgracia no se fue muy lejos de allí se fue a un pueblito llamado huehuetoca igual en el estado de méxico pero una noche este maldito brujo la siguió y ahí se comienza a relatar esta historia que les quiero contar la cual se sale de la realidad y me la narró este militar este marino este elemento de las fuerzas armadas este hombre que tuvo el valor de enfrentarlo y casi le quita una de sus hijas para contarte el siguiente relato por favor sólo te pido que apagues la luz y que cierres los ojos y que eches a volar tu imaginación con este relato contado en vivo por tu amigo chemo san juan que lleva por título el marino y el pueblo de los brujos nahuales de san juan citraltepec relato que un infante de marina comisionado en la octava región naval con sede en acapulco méxico y esta noche les quiero compartir una escalofriante historia real que me sucedió una vez cuando ayudé a mi hermana que se estaba mudando al estado de méxico cuenta mi historia que hace como ocho años mi hermana se mudó de un pueblito llamado san juan citraltepec en zompago estado de méxico porque al parecer tenía muchos problemas con una persona pero esta no me quiso dar más detalles sólo supe que era mejor porque cerca de allí le estaban dando una casa total ya no pregunté más y como tenía 10 días de vacaciones en la marina me llevé a mis hijas y para eso fuimos a ayudarle a cargar sus cosas les cuento que el famoso pueblo de san juan citraltepec es hermoso a las orillas tiene una laguna y las casas son como de la época de la revolución mexicana la verdad a mí si me hubiera gustado vivir allí por suerte conseguí un camión de siete toneladas y en un solo viaje nos llevamos todo a la casa nueva la cual estaba unos kilómetros en un pueblito llamado huehuetoca para ser exactos en jalpa te cuento caeso de la medianoche terminamos de acomodar todo de repente noté que regó sal y colocó ajos atrás de las ventanas y por último dejó unas cruces hechas con palma fue tanta mi curiosidad que le pregunté que para qué rayos eran esas cosas y lo que me dijo fue algo impresionante difícil de creer resulta que todo eso servía para alejar a las brujas y sobre todo los nahuales además de los demonios los cuales supuestamente bajaban del cerro de san juan citraltepec en zumpango que por eso se mudó de allí por el motivo de que un brujo siempre la acosaba y éste la molestó por meses les juro por dios que no le quería nada de hecho me contaba y me contaba y yo hasta me reía ella por pena me dio las gracias y como ya estábamos cansados nos fuimos a dormir en mi estupidez de adulto le pedí a una de mis hijas que por favor quitara eso de la ventana y de la puerta especialmente de donde nos íbamos a dormir sin más nos fuimos a descansar en ese entonces mi hija mayor tenía siete años de edad y la otra apenas cinco de lo pesado de la mudanza de inmediato me ganó el sueño y me perdí por completo recuerdo que estaban por dar las dos de la madrugada cuando sentí una presencia al principio no me podía despertar sólo escuchaba que algo murmuraba en esa misma ventana a la cual le quitamos las cosas creí que era mi imaginación y me ganó de nuevo el sueño pero minutos después no me lo van a creer sentí como si alguien estuviera olfateando lentamente y a su vez como que estaba queriendo oler cuántos éramos los que estábamos adentro por inercia hice lo posible para despertarme y al hacerlo mire que la ventana de la recámara estaba un rostro uno que jamás voy a olvidar eso era lo más parecido a un hombre uno de rasgos indígenas pero con un rostro como de perro lo más parecido también a un humano el cual tenía garras y una nariz muy larga cuando esa cosa se dio cuenta que lo había descubierto de inmediato se ocultó y corrió desesperado para una zona con mucha hierba y ya no lo pude ver más la verdad aún siendo marino me espanté y mucho y hasta se me quitó el sueño me quedé preocupado por esa historia que al final de cuentas era real por eso le conté a mi hermana por la mañana todo lo que vi esa madrugada ella nerviosa me dijo que no podía ser posible que efectivamente eran las mismas características de ese viejo el cual se convirtió en Nahual esto de día y de noche porque la acosaba que según él se quería casar con ella pero ésta lo rechazó por siempre también exclamó que era imposible que él pusiera un pie en la casa sobre todo con los bloqueos y sales ya que estas bestias le tenían miedo a las cruces al agua bendita y a la sal fue allí que le dije que la noche anterior habíamos quitado los bloqueos y las cosas raras que había colocado mi hermana ella asustada gritó que sin duda era ese maldito brujo de citlaltepet que ya había olido a la niña de cinco años la cual no estaba bautizada y era verdad amigo chomo san juan a la siguiente noche regresar las cruces y sal a donde las había dejado mi hermana y qué crees que pasó les cuento que a eso de las tres de la mañana se escuchó un grito muy horrible y también un olor a carne quemada al despertar mi hija más pequeña no dejaba de decir que un hombre con cuerpo que parecía como de perro la trató de jalar por la ventana la cual estaba abierta pero que en eso su brazo rozó con la sal y con una cruz y éste se quemó que hasta humo le salió gracias a dios que los bloqueos de mi hermana eran efectivos porque el brujo nahual corrió de regreso por el cerro de citlaltepet ya que estaba furioso esa vez traía mi arma de cargo salí pero no logré meterle ni un solo tiro la verdad le pedí perdón a mi hermana y me quedó claro que los brujos nahuales especialmente los de zumpango existen pero qué crees eso no terminó allí tiempo después allí mismo en ese pueblo tenemos una tía que vivía en un barrio llamado san juan la cual nos contó que una cuñada nacida en el mismo pueblo ya estaba a punto de petatearse como decimos en el rancho pero no más no se podía morir suena extraño lo que te voy a contar y también impresionante pero la tía jura que su cuñada en su lecho de muerte a ésta le cambiaba la voz pero en verdad de manera grotesca que primero hablaba como una mujer mayor después ladraba en ocasiones mugía y jadeaba como un cerdo pero que llegó al grado de imitar el sonido de un guajolote algo en verdad imposible en pocas palabras tenía varias voces atrapadas en su garganta dice que la cuñada tendría como 34 años de edad la cual se dedicaba a curar gente en vida también quitaba males y era huesera ella aterrizaba los huesos de fracturas a su mismo lugar y que también no iba a la iglesia porque por mucho tiempo se dedicó a dañar a muchos vecinos total que ya llevaba muchos días agonizando y también imitando las voces de animales y fue por ese motivo que mejor llamaron a un padre de la iglesia de guahuetoca el cual por suerte se atrevió a ir hasta zumpango pero que no fue solo gracias a dios esa vez se llevó a unos monaguillos a unos estudiantes de catecismo a unos mayordomos y también a la estudiantina para que le ayudaran a rezar mucho por esa alma que se desvió de dios al llegar comenzaron a rezar a la orden que dio el padre también la estudiantina comenzó a cantar y les pidió que por favor por nada del mundo se detuvieran afortunadamente esa vez mi tía se quedó adentro ayudando al padre y por eso vio todo esto que les estoy contando ella jura que minutos después la cuñada se puso como loca y comenzó a maldecir a todos ella gritaba que unos demonios por dentro le jalaban los órganos pero sobre todo le mordían el corazón que creen el padre le puso la biblia en la boca y de repente se escuchó un grito horrendo como de entre humano pero también lo más parecido a un chillido de puerco en verdad dice mi tía que eso era impresionante pero real que cuando el padre le quitó la biblia de la boca algo muy feo por debajo de la cama salió corriendo y chillando como cerdo pero salió tan rápido que aventó a mi tía y a tres de los ayudantes que trajo el padre que conforme salía gritaba muy horrible y casi se fue chillando por el campo y que se perdió por el cerro al voltear mi tía al ver a su cuñada descubrieron que ya había pasado mejor vida gracias a dios dejó de sufrir y todo porque desde joven se dedicó a lo malo y se el padre les pidió que no comentaran de esto con nadie sobre todo lo que pasó y vieron porque podía ser peligroso ya que en esa época aún había datos de la existencia de muchos brujos y brujas naguales sobre todo en el barrio de san juan en citlaltepet zumpango estado de méxico gracias relato escrito y adaptado y contado en vivo por chomo san juan de eventos reales del infante sepúlveda hola amigos buenas noches yo jamás en mi vida voy a hablar más de mal de zumpango ni de san juan citlaltepet al contrario son relatos y leyendas muy impresionantes e interesantes hace 13 años cuando llegué a este pueblo nadie te quería contar nada yo escuchaba rumores de que habían brujas sinaguales demonios cosas impresionantes pero la gente de aquí es muy reservada conforme entraron en confianza durante las noches recibí muchas llamadas de relatos aterradores hay un relato muy impresionante que que me llamó fuertemente la atención si alguien del estado de méxico de zumpango se acuerda de esto que voy a decir y si lo quiere contar en vivo se los voy a agradecer mucho hace mucho tiempo existió aquí un boom base de operaciones mixtas de la policía y una noche recibieron una llamada de un fraccionamiento de por allí cerca donde decían que había una mujer que estaba haciendo un ritual satánico pues cuenta la historia que ellos fueron a ver y que esa vez descubrieron en un segundo piso de una casa abandonada a una mujer que cuando los dos policías subieron a ver qué estaba pasando pues prácticamente esos desaparecieron ya no los encontraron y que después se escuchó el aleteo como de un ave gigantesca segundos después unos gritos y cuando vieron algo iba volando a lo lejos y los este policías ya no aparecieron los encontraron tirados muy lejos uno con un ojo por de fuera comentan que esa vez los llevaron al hospital de especialidades que está por bicentenario y que uno de ellos quedó traumado y que el otro no apareció pero bueno ese es uno de los relatos que también ya conté en este canal pasado en eventos reales y muy impresionante pero hablar de relatos de san juan si tlaltepet el pueblo de las brujas es hablar de brujas sinaguales sobre todo de los más aterradores impresionantes tengo muchos relatos que me han platicado los cuales se salen de la realidad y créanme son increíbles aterradores pero si los cuentas de noche puedes atraer a una bruja para terminar les pido de favor que si les gustan estas leyendas e historias visiten el pueblo de zumpango estado de méxico especialmente los días viernes donde en el pueblo puedes comer comida prehispánica cosas exquisitas tortillas hechas a mano insectos pescados cosas que jamás vas a ver en la ciudad eso es todo por hoy amigos de corazón les voy a dar las gracias y les voy a pedir que se cuiden mucho que dios padre me los bendiga y que estén muy atentos y que cuiden a sus hijos porque porque las brujas andan a la orden del día gracias y hasta mañana bendiciones